De terror y de película prácticamente, esto que le sucedió a Derlis Martínez de 32 años. Estaba a tan solo seis cuadras de llegar a su domicilio. Vivió una pesadilla. Primeramente llegaron motochorros para llevarse su motocicleta, lo venían siguiendo. Una vez que se llevaron el biciclo, solamente el biciclo, se fueron del lugar. Posteriormente, él empezó a caminar, le estaba avisando a sus familiares, ya que no se llevaron su teléfono, de que le habían asaltado. A 300 metros del lugar de donde le asaltaron, vino un automóvil. De allí descendió aproximadamente tres personas y le saca su celular, su mochila y lo deja prácticamente sin nada. Esto ya por llegar a su vivienda, dos cuadras le faltaba para llegar y se lleva todo lo que tenía este hombre, porque él venía de trabajar, tenía ahí su recaudación, cerca de 400 mil guaraníes que le pagaron esa noche. Luego, ya se llevaron absolutamente todos estos delincuentes que llegaron. En principio, una banda en motocicleta, luego otra banda en automóvil. Y de esta manera, en una zona, en una misma noche, le asaltaron dos veces de terror. Escuchemos nosotros a Derlis Martínez, quien conversaba con nuestro medio. Ahí está lo que me agarraron, los motochorros. Después caminando a 400 metros por ahí, lo que me agarraron, pero ese fue ya el auto. Motochorros y después autochorros. Uno de ellos se bajó, un arma de mano allá. ¿Arma de fuego? Sí. ¿Qué te dijo en ese momento? Y me dijo, no, vaya, quédate, quédate, quédate. Y me apuntó ahí con el arma y después, viste, yo me bajé a la izquierda, a la derecha. Yo me bajé y después me dijo, andate, andate, me dijo el motochorros. Después yo solté nomás ya ahí mi moto. Le dije nomás ya que se cae ahí. Después me dijo, andate. ¿Está en marcha? Tenía la... Sí, en marcha, todo. En marcha estaba todavía mi moto. Después me dijo, andate, andate, me dijo. Yo me le miraba todavía a ellos. Y ahí le avisé a mis familiares. Le dije que me robaron la moto, le dije. Después ahí ya me llegó el auto ya, una Toyota, un color medio dorado era. Y ahí venían cuatro personas ya. ¿Otra vez te interceptaron, o sea, por segunda vez consecutiva? Por segunda vez. Tenían armas. El motochorro tenía un 38 caños cortos. Y el del auto sí que tenía el acompañante, 22, 22. ¿Llegó a realizar disparos? Sí, al aire. La verdadera pesadilla fue que pasó esta persona el sábado, cerca de las 20, 30, aproximadamente, cuando estaba a seis cuadras nada más de su domicilio. Esto ocurría en la colonia Thompson de la ciudad de Upane. Conversamos también con un interviniente quien mencionaba acerca de lo sucedido. Recibimos una denuncia referente a un supuesto hecho de robo agravado, en donde resultó víctima el señor Denny Martínez Sosa. Fue interceptado por parte de dos personas que se encontraban al mando de una moto con capucha de color gris y otro negro. Rápidamente apuntaron contra su persona, supuestamente un arma de fuego. En ese intervin le despojaron a su motocicleta y se dieron a la fuga inmediatamente. Posteriormente, él continuó caminando para regresar a su domicilio y fue interceptado otra vez por un vehículo, supuestamente un automóvil Toyota color gris o dorado, en la cual desentieron tres personas y rápidamente le despojaron otra vez su mochila que tenía su uniforme de trabajo. También, a la vez, ya dimos participación a personal de investigaciones y personal del Ministerio Público. Un caso de terror y sin precedentes, el que estamos observando y escuchando. Realmente uno se queda anonadado al escuchar esas historias. Tanta inseguridad. Esto ocurría, reiteramos, en la colonia Thompson de Ubaneamalia. Bien, bien, Raúl, terrible realmente lo que le tocó vivir a este hombre lastimosamente. Ahora lo que se pide, como en todas las zonas, es mayor resguardo policial. No basta solamente con que estemos contando con que se haga la denuncia, sino también que se ponga en acción el plan de seguridad del cual tanto hablan. Gracias, gracias por este contacto.